Respaldos y críticas del Consejo de Seguridad al gobierno de Gustavo Petro por Eduardo Mackenzie. El diplomático ruso Vasily A. Nevencia, presidente durante este mes de julio del Consejo de Seguridad, expidió el 18 de julio un largo texto de 1,563 palabras para expresar su posición frente al gobierno de Gustavo Petro y su discurso del 11 de julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Dijo que los miembros del Consejo de Seguridad respaldan la intención de Petro de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. También saludó la revitalización de los mecanismos de coordinación de la paz, en particular la comisión de seguimiento, promoción y verificación del acuerdo final y el decreto que crea un gabinete de paz. La declaración SC 15767 dice que el Consejo de Seguridad tomó nota de la participación de Diego Tobal en representación del otro gran partido. No mencionó quién es ese otro gran partido que firmó el acuerdo de 2016. Agregó que el gabinete de paz tiene la oportunidad de acelerar la implementación del acuerdo, definiendo y coordinando los roles, responsabilidades, recursos y acciones de todas las entidades gubernamentales. Sin embargo, piden que el gobierno colombiano siga utilizando las otras entidades de coordinación creadas en virtud del acuerdo de paz de 2016, en particular la alta autoridad de los grupos étnicos. Al mismo tiempo, la declaración confirmó la profunda preocupación del Consejo de Seguridad por la persistencia de la violencia y la seguridad que afectan a la población a nivel local y que se manifiesta en asesinatos contra excombatientes, líderes de movimientos indígenas y figuras de la sociedad civil, incluidas mujeres, pero también sobre cuestiones medioambientales. Sobre la violencia y explotación de menores, el Consejo expresó una vez más su preocupación por el aumento de las violaciones cometidas con cada niño, en particular el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados y la perpetración de violencia sexual contra niños, señalando que los niños indígenas y afrocolombianos se veían afectados de manera desproporcionada. La declaración omite toda observación en el sentido de que tales crímenes contra los menores son cometidos en muchos casos por las organizaciones narcoterroristas que participan, al mismo tiempo, en las supuestas negociaciones de paz y en los mecanismos de coordinación de la paz. El documento le pide al gobierno PET y a todas las entidades estatales que redoblen sus esfuerzos para garantizar mejor su efectividad en las cuestiones étnicas y garantizar que el Pacto Nacional que las partes han firmado se respete y que el 60% de esas disposiciones se apliquen para 2026. El documento hace saber que el Consejo de Seguridad observa con preocupación que un grupo de firmantes de la paz que viven en el sector territorial de formación y reintegración de Miravalle, departamento de Caquetá, habría sufrido un reasentamiento forzoso debido a rivalidades entre el groto formado. Si bien el documento respaldó la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz, pidió que ésta imparta justicia rápidamente en apoyo de los derechos de las víctimas y con el fin de definir la situación judicial de los firmantes de la paz y de aquellos que han estado sujetos a la subjurisdicción desde su establecimiento. El documento del Sr. Vasily A. Nevencia no dio respuesta a los temas puntuales que el mandatario colombiano expuso el 11 de julio, como la ampliación del paso e implementación del acuerdo por siete años más, ni sobre la escarcelación eventual de los productores de hoja de coca, ni sobre las eventuales nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución de cultivos ilícitos, ni a la reforma agraria que contenga la modificación de las normas actuales. Sobre el cursi anglicismo, Fast Track, importado por el expresidente Santos, el documento no dice una sola palabra que sea pertinente, salvo una frase o dos, en términos muy generales. Sobre acelerar la implementación del acuerdo de paz de 2016. Lo más importante quizás es que esa declaración no respalda la tesis de que el acuerdo de 2016 es un documento público o de estado, inmodificable y de cumplimiento universal y obligatorio. Ese tema no suscita una sola respuesta precisa en la declaración del Consejo de Seguridad del 18 de junio de 2024.